De regreso a nuestro estudio y la cuenta oficial de Enrique Capriles nos deja el... La cuenta Venezuela es resistencia, postea la condecoración de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana por su defensa ante el ataque eléctrico que sufrió el país. Vamos a ver esta... ¿Pero cuáles son esos carros? Porque en Venezuela nadie puede comprar un carro, serán unos carritos de juguete y ni broma, ni broma. Allanan la vivienda de la diputada Kelly, a pesar de que su familia se afecta al régimen dictatorial de Maduro en rueda de prensa con medios locales e internacionales, comentó cómo están en este momento sus afectos. Están viviendo el maltrato, las torturas, los allanamientos por los que pasan todos los opositores. Bueno, porque ella ha tenido la valentía de alzar la voz y decir las cosas que no le parecen, que no están bien, de ese desgobierno que se vive en Venezuela. Y se reportó ayer la presencia de un avión de la Fuerza Aérea Venezolana al norte del país y se presume que lo hizo con el fin de analizar la entrada de tropas americanas al territorio criollo. Es que uno siempre está como desesperado y uno quiere una intervención ya, y uno quiere ver... ...entrada de ayuda humanitaria. Pues les cuento ahora que Huarequena Gutiérrez, representante diplomático de Venezuela,